Bien, por acá de Medellín hay un grupo que se llama Diamante en Bruto. Y fuera que son una gran banda, inclusive han sido invitados a cada de estos festivales, ellos buscan jóvenes con esos talentos. Y queremos que sepamos que es Diamante en Bruto y que Osequio le traen hoy a Darwin. ¿Dónde está? Darío. Darío. Cuando quieras. Se busca Darío. A ver, aquí está. Aquí está, aquí está. Soy Darío Espinosa, músico, fundador y compositor en el programa Diamante en Bruto Buscando una Señal. Ahora que puedo ver las cosas sin temor te voy a dar mi verdad, ahora que todo parece estar claro y en su lugar, comencemos por decir que no diremos más, estoy seguro que al mentir. Con el programa buscamos que puedas decirle al mundo lo que no sabías que podías expresar, expresar, expresar. La música es una de las fuentes de inspiración y transformación más poderosas que existen. Estamos conscientes que la razón principal de las dificultades sociales se deben a jóvenes saturados de información y que los padres y docentes no logramos cubrir sus necesidades de atención. De otro lado puedo decir mi vida consigo más. No podemos decir que no diremos más. Soy Carolina Gaviria, arquitecta de profesión y escritora por vocación. Soy Lina Giraldo, administradora de empresas, representante del programa Diamantes en Brujo, buscando una señal. Diamantes en Brujo El chico está presente hoy y va a ser un homenaje a este chico en lo que es uno de los talentos que vamos a tener esta tarde. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que lo que está pasando aquí no es solamente un evento para que los chicos muestren su talento ni nada, sino que es una transformación sociocultural. O sea, el poder que tiene el arte, la innovación, la cultura, todo lo que ustedes como padres le sembraron a sus hijos en valores, en capacidad de creer en que son capaces de hacer algo más de lo que se puede esperar de ellos. Ustedes se dan cuenta del poder y lo que va a lograr cosas como los yoguis, lo que está haciendo Juan, todo su equipo de trabajo. Una cantidad de gente que cree en esto, que le pone el corazón y ver talentos. Por ejemplo, te vimos Darwin ganando la semana antepasada, ¿cierto? Brutal. Este evento está programado para el 15, no sé si ustedes se dieron cuenta. Darwin se ganó una guitarra de parte de Diamante en Bruto, pero no ha llegado, se pidió a Bogotá. Entonces, para que esta semana hablemos con Juan, cómo nos encontramos, te la reclamas en la casa de él. La idea era tenerla hoy, pero fue imposible. Y el hecho es que todos, o sea, todos somos responsables y corresponsables de lo que pasa a nivel social. Y si queremos cambios, esto lo va a lograr. Sabemos que dentro de todo este público que hay aquí, los chicos que están haciendo audiovisuales, van a salir los nuevos creadores de tecnologías limpias, de energías renovables, de construcciones más... Vamos a cambiar el mundo. No va a ser de aquí a mañana, pero lo vamos a lograr. Edwin hace parte de uno de los jurados que los evaluó a ustedes en los audiovisuales. Yo he tenido la oportunidad de participar con Juan desde la parte musical. Mi hija también hace parte de esos soñadores que vienen y nos muestran que son muy capaces. Mi esposa nos acompaña. Hay una cantidad aquí de amigos y colegas. No pudimos estar todos hoy, pero estamos de corazón con todos los yoguis, con todo el evento, el equipo de trabajo, con todos los padres de familia que apoyan a estos chicos, con los chicos que tienen unas ideas voladísimas. Y no, pues el aplauso es para ustedes, para el equipo de los yoguis. Y vamos a continuar encontrando diamantes en bruto, que eso es lo que estamos llenos. Un aplauso. Bien. Te ganas, Edwin. Ya sabe, de cumpleaños y de ganador, tiene una guitarra que le han dado aquí para que el próximo año nos muestre qué tanto puede hacer con esa guitarra. Muchas gracias, diamante en bruto. Muchas gracias, muchachos, por estar también aquí. Feliz cumpleaños. Gracias. Y...